Este es el espíritu de Tasmania, la embarcación que conecta a Australia con Tasmania navegando a través del Estrecho de Bass. Por las dimensiones y el tamaño que posee, es muy fácil que lo conjuntamos con un crucero, pero en realidad es un ferry que cuenta con varios espacios para entretenerte, vivir una experiencia diferente y hasta con 6 pisos de parqueadero si quieres llevar tu vehículo hasta la isla. Pasaremos 12 horas en él y les contaré cómo fue la experiencia. Nos encontramos en Geylon, Australia y desde aquí vamos a abordar. Tenemos que hacer el check-in máximo hasta las 6 y media de la tarde, después de esa hora no se aceptan más pasajeros y no devuelven dinero así que lleguen temprano. En el camino, antes de subir al barco, hay un café y carteles donde te brinden información sobre elementos que debes declarar o desechar antes de abordar. Aquí ya vamos subiendo al piso número 7 que es donde está el restaurante, el bar y otras áreas. Del piso 1 al piso 6 son solo parqueaderos. Llegamos a la entrada principal del piso número 7 y por el lado derecho van a encontrar un comedor con este tipo de sillas y una silla reclinable también por si quieren descansar después. Seguidamente está el restaurante principal estilo buffet, pero esta comida ya es adicional a lo que pagas por el trayecto y cuesta 30 dólares australianos. En el menú que ofrecen van a encontrar quinoa, van a encontrar papas, van a encontrar ensaladas, panecillos, papas fritas, pescado apanado, pastas con champiñones y la proteína principal, cerdo, que este sí lo corta al chef, señores, porque se lo acaban. También tienen una pequeña sección de postres adicional por 9 dólares con 50. Más adelante se encuentra un bar con todo tipo de bebidas alcohólicas, pero no están incluidas. Mejor dicho, todo aquí es por separado porque cuando reservas solo pagas el trayecto. El ferry también cuenta con un reading room, una sección de más de 300 cabinas o cuartos, dos salas de cine y una tienda de recuerdo donde pueden encontrar el demonio y el tigre de Tasmania y otras cosas relacionadas a la isla. Pasamos al piso número 8 donde vamos a encontrar más cabinas y la sala de sillas reclinables que viene incluida en el tiquete. La sala no es tan grande y creo que tiene capacidad como para 100 personas. En esta te dan una almohada y una cobija. La silla también cuenta con tomas corrientes en la parte trasera y tiene luces también. Ahora vamos en busca del piso número 9 donde vamos a encontrar otro bar con música en vivo y también hay un puesto donde venden pizzas y helados, además de la zona de juegos. Bueno, por aquí podemos aprovecharla al máximo porque está solita. Es que son las 9 y 50 de la noche y bueno, como que el barco no está muy lleno pero está desocupada y perfecta. Si quieres venir a pasar tu rato en estas motos, tienen motos aquí para jugar, tienen carros, tienen estos huequitos aquí. En los que uno nunca gana, bueno eso que hay, uno nunca coja el muñequito, aquí están también. Por fuera de cada piso también pueden salir a disfrutar de la vista, aunque esto sí sería para hacerlo de día porque ahora en invierno hace mucho frío y tampoco se ve mucho. Ya llevamos un par de horas aquí en el ferry y les voy a contar un poco sobre la experiencia porque ha sido espectacular hasta el momento, son las 10 y media de la noche y pensé que de pronto me iba a dar mareo, me iba a sentir mal porque bueno, como vieron, les mostré el buffet, es un buffet amplio pues para el precio que uno paga son 29 dólares en el cual te incluye las comidas que les mostré una sola comida de la cual puedes agarrar de todo un poco y la bebida, pero hasta el momento súper, o sea no me he sentido mal de que mareo, ganas de vomitar, nada y yo pensé, venía pensando como que de pronto si me podía dar algo de eso pero no, pero súper hasta el momento, súper la experiencia por los 150 dólares que pagué de ida y vuelta. Por aquí tenemos una pequeña filtración de agua pero es porque está lloviendo a estas horas de la noche por aquí se está preciendo el agua en el piso 10 pero todo ok en el piso 10 entonces encontramos ya una sala de televisión también encontramos una sección donde colocan videos musicales sillas, sillones, sofá por todos lados por si la silla reclinable se acaba y también encontramos 4 televisores con videojuegos bueno señores, aquí tengo la sección de juegos para mí solito vamos a probar y miren que como tienen los controles aquí del Xbox están aquí amarrados porque, no sé, se los llevan pero están amarrados y ahí mira, ahí está el jueguito puesto si yo lo muevo aquí ahí se va moviendo el Hulk va a tocar jugar a este o no sé qué otros juegos hayan pero acá además, acá está baloncesto y está FIFA 18 vamos a dar un rato aquí el bolsito ahí bueno que se pone que de donde están aquí destruir lo único que sabe es el Hulk bueno señores, acabamos de llegar son las 5 y 47 más o menos y nos dan un tiempo para desembarcar como hasta las 6 y media pero se durmió sabroso pero se durmió sabroso o sea, mi casa en particular dormí muy bien no sentí que estaba en un barro ni siquiera vamos desembarcando ya 6 y 48 de la mañana pero llegamos a las 5 y 40 así como una hora antes y ya vamos saliendo estamos en el muelle uff, está frío bueno señores, hemos llegado al puerto Tamania nos recibió con 2 grados centígrados y si quieres conocer un poco más sobre la isla de Tamania te invito a suscribirte para que veas el siguiente video que estaré sacando la próxima semana ay señores, otra cosa es que a ti te dieron la... ay señores, otra cosa es que a ti te dieron la silla reclinable, es cierto pero como el barco está vacío te puedes acotar donde sea porque ahí estoy aquí en un sofacito relajado y he visto mucha gente también durmiéndose en los sofás que de pronto pues no sé pues a todo mundo le incluyen su silla reclinable pero pues no sé ellos están ahí durmiendo en el sofá entonces vine y me quedé por aquí a relajarme un ratito también mire que esto está solitario porque la caminadera de grabar el barco eso sí, ya estando caminando sí, ya un poquito más de maría entonces dije, me voy a quedar quietecito aquí porque ya, ya está bueno otra de las cosas interesantes que tiene el ferry es que tiene capacidad para 18 mil pasajeros y más de 4 mil vehículos sí señores, aquí en el primer piso del primer piso al piso 6 son puros parqueros disponibles para vehículos cuando íbamos ingresando pude ver la cantidad que iban y o sea, wow y tampoco es muy costoso creo que aquí les voy a dejar los precios para que tengan idea si quieren viajar con su vehículo aquí a esta tamaña y pues hacer actividades allá pero super esta es mi primera vez también en barco y la experiencia me ha gustado mucho entonces vamos a esperar a ver cómo termina a la mañana siguiente entonces vamos a esperar a la mañana siguiente pues vamos a esperar a la mañana